Compomar, Audio Concert, Compaservando, MP3 Culiacán, Los Villaseñor de Culiacán y Banda Colosal, y suena bonito, Compadani. Ahí le va, ingeniero. Compad Larry, Compadote, suena bonito. Padiraguato, tierra que ha visto nacer a grandes hombres, las enseñanzas son muy buenas siempre que se nacen. Pobre agarro el toro por los cuernos desde que estaba morrito, la edad de nueve años, rincón la línea de los gringos. Cuando hay talento, no preocupe el terreno que estés pisando, agarro vuelo, empezó a hacer dinero con los gabachos. Tres años en la academia por culpa de un informante, pero salió con más power y aquí sigue pa' delante. Siete por tres da veintiuno, el veintiuno es un numerito que tiene mucha amistad. Compasapo, compachilo, sabe que cuentan conmigo a lo que sea he de atorar. Si los pirigüey hablaran cinco y diez que no dijeran cuando me miran pasar. Por el nueve nueve a doscientos, clave que les voy a dejar. Una forcita, ochenta y seis calibre, cuatro por cuatro, por carretera. Y entre las dunas nadita le batallo, compaqui con al millón. Muchas gracias por el apoyo, todos los que echan la mano cuando alguien está en el hoyo. Para mis sueltas, siempre le pido a Diosito y a mi chula. Soy responsable, solo una vez al año me da la cruda. Cuando festejo mi cumpleaños, de veras nos enfiestamos. Abrazos pa' Luis, mi hermano, que siempre está el llavazo. Siete por tres da veintiuno, el veintiuno es un numerito que tiene mucha amistad. Compasapo, compachilo, sabe que cuentan conmigo a lo que sea he de atorar. Si los pirigüey hablaran cinco y diez que no dijeran cuando me miran pasar. Por el nueve nueve a doscientos, clave que les voy a dejar.